Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulón Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de tu brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso, a buscarlos fui yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo y la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos, inventándome cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándome así mismo como estás tú, deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Te tengo en mi cuarto con el deseo de convertirte en fantasía Mientras tus manos, cual tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos, inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú, deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote así mismo como estás tú, deseándote cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo Nos buscamos tú y yo cariño por no estar solo Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Saboreándonos tú y yo cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran, disfrutamos tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!